Él fue uno de los discípulos más jóvenes de Juan de la Loma. Quizás porque los dos estaban muy cerca. La milonga las hace como el mejor. Un fuerte aplauso para Rubio de los Boliches. En primer lugar, muy buenas noches a todos ustedes y cantar lo mejor que pueda para todos ustedes por Malagueña. Va por los Boliches. Gracias. Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... ¡Gracias! ¡Gracias! Mi persona Ya que me niega El delirio Que tiene Con mi persona Le da martirio A tu cuerpo Tú te estás matando sola Y yo pasando Tormento ¡Oh, oh, oh!